Gianluca Lapadula volvió al gol en esta última fecha doble de las eliminatorias. El delantero de la selección peruana anotó en las victorias ante Bolivia y Venezuela y volvió a meterse al corazón de los hinchas de la bicolor que sueñan con el Mundial. A través de las redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol publicó un video donde se le aprecia a Lapadula en otra faceta tocando piano. El 9 del Benevento de Italia volvió a mostrar su talento con la música. El talento de Lapadula fue inculcado por su padre Gianfranco Lapadula, quien es amante de la música. El gol de Cristian Cueva a Venezuela significó más que tres puntos en la tabla de posiciones. Ese tanto permite a la selección peruana seguir en la lucha por alcanzar un cupo al próximo Mundial. Ese tanto fue destacado por la cuenta oficial de Lacombebol en la que resalta que Perú no marcaba desde el 2013 un gol de tiro libre directo. Por algo Gareca confía en Cueva. Cristian Cueva anotó el primer gol de tiro libre directo para Perú en eliminatorias desde que Jefferson Farfán lo hiciera en septiembre de 2013 ante Uruguay. Es el texto que acompaña a una imagen de Cueva celebrando. Saludos para nuestros amigos Matt Murdock, Perú Bol, Gianfranco Antonio Cano Terán y Joel Eli Romero Gamarra. ¡Gracias! ¡Gracias!